Para vos Pepe y Pocho Me sigue con todo el corazón Por las ganas que no puedo contener Porque mi sangre está siempre presente Por las emociones que me hace sentir El fútbol es mi pasión, mi gana de vivir Llevo el fútbol en la sangre Es parte de mi alma La hinchada grita Vamos cunagüero Fuerza que el mundo quiere verte Mostrando tu coraje Alegras a la gente con tu juego Llevo el fútbol en la sangre Es parte de mi alma La hinchada grita Vamos cunagüero Fuerza que el mundo quiere verte Mostrando tu coraje Alegras a la gente con tu juego Es mi sueño hecho realidad Es tu sueño hecho realidad Para la familia Fernández Para Gabriel y Ezequiel Y para vos, papi Te lo dije Amistad o nada Mi amor ¡Eto, papi! Te comprenderás, el amistante que te besa y no te besa igual Te comprenderás, que no soy el mismo, ya te me hiciste cambiar Que confiante estás, que a mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer y no más Tan fin yo sé, que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás, en el amistante que te besa y no te besa igual Comprenderás, que no soy el mismo, ya te me hiciste cambiar Si quieres soy tu amante, si no hay otra salida Como él no te complace, soy tu amante, yo lo sé Sé que tú estás con él, no por amor Como es mucho mayor, tus ansias son Te sorprenderás, en el instante que te besa y no te besa igual Te comprenderás, que no soy el mismo, ya te me hiciste cambiar Que confiante estás, que a mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer y no más Tan fin yo sé, que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás, en el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás, que no soy el mismo, ya te me hiciste cambiar Y comprenderás, que no soy el mismo, ya te vas, que no soy el mismo Y comprenderás, que no soy el mismo, ya te doy